Si me la voto yo, y si mi robo sea aquí, me la doy por vos Potería cobre por aquí, tú se volvió No partiste en el esquí, en el caso no Entendé que todo, no es una botella Si mi robo sea aquí, me la doy por vos Potería cobre por aquí, tú se volvió No partiste en el esquí, en el caso no No subo en tu sitio, ahora no te apura Se me refuerda que llegamos a vos Tiene que en cada día, para mi ser, es tu amor y tu labor Natural, no como mujeres que tienen que practicar Y si suelta el ritmo, pa' ponerlo claro Yo no corrojo tu fe, que yo lo que sé mal Y si me llaman, escondido de la arena Porque directamente quiere saltar un sexo Cerebrano, como de hermano Su tiempo se anda un bucio Se me ganó, muy fino, llegando a remontir latino Y tan cabrón que con la disco tengo que venir Me jodoro, no olvides de mi cabeza y sin verdad La corda a mí, no siento que más de mi corazón Me rebao el ritmo, el ritmo, el ritmo, el ritmo El ritmo, el ritmo, el ritmo, el ritmo Si me llaman, escondido de la arena Y si mi robo sea aquí, me la doy por vos Potería cobre por aquí, tú se volvió No partiste en el esquí, en el caso no El ritmo, el ritmo, el ritmo, el ritmo Y si mi robo sea aquí, me la doy por vos Potería cobre por la vida, tú se volvió No partiste en el esquí, en el caso no El ritmo, el ritmo, el ritmo, el ritmo Y si mi robo sea aquí, me la doy por vos Potería cobre por aquí, tú se volvió No partiste en el esquí, en el caso no El ritmo, el ritmo, el ritmo, el ritmo Y si mi robo sea aquí, me la doy por vos Potería cobre por aquí, tú se volvió No partiste en el esquí, en el caso no El ritmo, el ritmo, el ritmo, el ritmo, el ritmo Y si mi robo sea aquí, me la doy por vos Potería cobre por aquí, tú se volvió No partiste en el esquí, en el caso no El ritmo, el ritmo, el ritmo, el ritmo Oye, ¿dónde está la gente que ha comprado el disco de Camino para la Cima? ¿Dónde está la gente que apoya a J. Arnold, el segundo del sistema de la casa esta noche? Oye, de verdad que para mí es un placer estar con ustedes, los quiero y los amo y los respeto. La gente buena de México, Salvador, Honduras que está en la casa, Guatemala, que acabó de llegar. Super agradecido, 100%. Y seguimos la rumba, ¿cómo dice? ¡Gracias!